La firma del contrato de trabajo. Hola Olita, mi nombre es Pedro Toledo y soy el mejorador de empresas. Soy abogado fiscalista y laboralista y soy el gerente de asesoría Toledo. Por fin, una asesoría digital de calidad. Bien, hoy vamos a tratar de la firma del contrato de trabajo. Entra una persona a trabajar en una empresa y no firma el contrato. ¿Pasa algo? Sí y no. El contrato de trabajo en España, según se recoge en el artículo 8 del estatuto de los trabajadores, puede ser por escrito o puede ser verbal. Si bien es cierto que hay determinados contratos que específicamente siempre tienen que ser por escrito y si no pueden perjudicar a la empresa o puede haber alguna norma específica que obligue que el contrato sea por escrito. Pero como este vídeo es divulgativo y no pretende ir a la especificidad de cada caso, nos vamos a quedar con que el contrato puede ser verbal o por escrito y que si es verbal siempre 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 se entiende que ese contrato es a jornada completa y indefinido. Por tanto, si tienes una empresa y haces un contrato verbal, ten cuidado porque si tú consideras que el contrato, ni aunque lo hayas manifestado así y hayas llegado a ese acuerdo con la persona trabajadora, es de media jornada, como lo has hecho de manera verbal, ese contrato, esa jornada completa. Y si consideras que es un contrato por lo que sea para una sustitución de 15 días o tal, te jorobas que si la persona trabajadora reclama, es indefinido. Entonces, es muy importante que cuando una persona trabajadora empieza a trabajar, tenga a su disposición su contrato para evitar estas controversias. Nosotros en Asesoría Toledo tenemos la norma de que salvo causa de fuerza mayor, en ocasiones que el empresario no se haya podido aportar la documentación o alguna aclaración, tenga la persona trabajadora a su disposición y la empresa su contrato para realizar su firma y quitarse de historias y de problemas. No existe una normativa con respecto a cuando sea de firmar por este motivo, porque puede ser pues vale por escrito, pero lo suyo es que se firme cuando sea humanamente posible, o sea, que sea entendible, no ir con la mala fe que puede motivar una relación contractual, en este caso que siempre se parte la buena fe de las partes, de decir, la persona trabajadora, bueno, pues no me lo han entregado hoy, que he empezado, me lo entregan mañana y se siente, yo soy indefinido y a jornada completa. No, no vamos a ir con eso, eso no cuela, porque se entiende que sería un abuso y una mala fe en este caso. Tampoco hay la mala fe en la otra parte de decir, bueno, no se lo doy y luego se lo cuelo, o sea, creo que todos tenemos claro lo que es la buena y la mala fe contractual y no tenemos que caer en ello por ninguna de las dos partes para el bien, ¿de quién? De todos, de la empresa y de las personas trabajadoras, que al final, si los dos ganan, los beneficios para ambos se multiplican. Si tienes una duda con respecto a este o con respecto a tu tema, contacta conmigo en pedro arroba asesoriatoledo.com. Asesoriatoledo, por fin una asesoría digital de calidad. Y antes de despedirme, recuerda que tienes en Amazon a la venta mi libro A New Hope, una nueva esperanza empresarial. Te pondré aquí abajo el cajetín para que lo compras y puedas colaborar conmigo. Y nada más, ahora sí ya, para terminar, recuerda que la fuerza te acompañe. Estoy grabando esto a viernes de Dolores, te cuida con las torrijas, a ver si cuando lleguemos el día 1 de abril vas a estar redondo o redonda o redonde. Hasta luego.